Nosotros tenemos como una propuesta central de nuestra campaña es reglamentar el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal que marca que debe haber un ente de control de los servicios públicos que nunca se creó, nosotros a ese efecto tenemos decidido hacer una ordenanza, crearlo y ahí adentro meter todos los servicios, inclusive hasta la ITB, inclusive pedirle a la provincia que pase la concesión del servicio de agua potable de la esfera municipal a los efectos de que podamos manejar agua y saneamiento en conjunto y de decente que va a tener un rol absolutamente técnico en que sus directores van a ser elegidos por concurso de antecedentes, no de oposición, sino de antecedentes, que lo sepamos, que los que lo manejan conocen del tema, poder a partir de ahí regular todo el sistema tarifario de todos los servicios públicos.